Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Alejandro Ramírez, Javi Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Ziped, Enrique Corona, Dark Bollum, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, gracias a los superchats de Frina Lucho, Beto16, Fernando Quirós, Pablo Domínguez y no dejando de mencionar el supergracias de Barbarella Álvarez Pérez. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una donación mediante Paypal, el cual te dejaré en la descripción de este video. Espero que disfrutes la siguiente narración. En la actualidad Mara llevaba un par de días estudiando la ciudad desde la lejanía. Estaba tumbada mirando a través de los prismáticos y estudiaba lo que tenía delante con fascinación. Mientras habían estado en el grupo, siempre habían evitado las ciudades. Cuando había preguntado sobre el tema, le habían explicado que las ciudades eran como los pueblos, pero más grandes, y por tanto, tenían más zombies. Pero se habían quedado cortos. Nunca había visto nada igual. Los edificios eran inmensos. Algunos parecían tocar el cielo. Además, la arquitectura era completamente diferente a la de los pueblos. Mientras que en ellos existía cierta armonía en los edificios y mantenían cierto parecido unos con otros, la ciudad tenía una mezcla de estilos tremenda e ilógica. Largos edificios rodeados por otros más pequeños de distintos tamaños y colores. Zonas que parecían abandonadas y un poco más lejos, casas que contaban con lo que antes habían sido un jardín. Y no se cansaba de mirar. Era la primera ciudad que veía, al menos que ella recordara. Y nunca había estado en ninguna. A través de los prismáticos podía observar a los zombies. Deambulaban por las calles de un lado para otro, simplemente caminando de un lado para otro, sin rumbo, sin objetivo. A veces se quedaban quietos y no se movían en horas, con la mirada perdida en algún punto. En otras ocasiones, chocaban unos con otros durante varios minutos hasta que uno de ellos, o ambos, cambiaban de rumbo por el golpe. Era patético. ¿Cómo era posible que un ser tan estúpido fuera a la vez tan peligroso? No parecía tener ni rastro de inteligencia. Había varios zombies dentro del jardín de una casa de la que no podían salir porque no sabían abrir la puerta de rejas. En los alrededores de los edificios más altos, había zombies que se arrastraban, con las piernas visiblemente destrozadas, seguramente por haberse tirado desde alguno de los pisos sin pensar en las consecuencias. No había ni rastro de vida humana. No había rastro de ningún tipo de vida. No veía animales, ni aves, nada. Las calles que podía ver estaban intransitables. Había vehículos volcados, quemados, cruzados, o todo a la vez. Pero aún así sabía que acabaría bajando a visitar la ciudad. Quería verla más de cerca, pero tenía que ser cuidadosa. No llamar la atención. Y todavía no sabía cómo, pero algo se le ocurriría. Se levantó y comenzó a caminar rodeando la ciudad desde la distancia. Era obvio que desde ese punto no se podía acceder a la ciudad. Debía buscar una entrada mejor. Había una pregunta que le corroía, sin embargo. Habría supervivientes en aquella inmensa masa de edificios a la que llamaban ciudad, o los únicos seres que lo poblaban serían los zombies. Debía averiguarlo. El padre Javier observaba desde la ventana los zombies que paseaban por las calles, no ya como unos monstruos, sino como unos simples peatones confundidos. Caminaban lentamente sin rumbo fijo y sin mirar a su alrededor, salvo cuando se producía algún ruido, entonces giraban su cabeza rápidamente esperando encontrar a un ser vivo del que obtener comida. Antes de salir del país, el sacerdote había buscado refugio por casa de un antiguo amigo, o lo más parecido a un amigo que tenía en el país. Entonces, le había advertido mínimamente sobre el peligro que se avecinaba, y le había aconsejado que cogiera a su hermana y a la familia de ésta, y se refugiaran en una cabaña que tenían en las montañas cerca de un lago, con suficiente comida para aguantar durante un tiempo muy prolongado. Después de eso y de conseguir no ser detenido, se había dedicado a ir de un lado a otro sin rumbo fijo limpiando la faz de la tierra de esas criaturas infernales. Y ahora se encontraba en esa ciudad. Había llegado hacía una semana y se había dedicado a buscar provisiones, munición y un refugio desde el que poder observar a esas criaturas del laberno, y descansar cuando no estaba haciendo la obra de Dios. Aunque viendo el número de esto, se preguntaba si realmente estaba haciendo la obra de Dios, o si más bien, la placa que se había desatado sobre el mundo era un castigo divino. Había días en los que su fe se debilitaba, pero entonces recordaba el amor de Dios, por los seres humanos hasta el punto de enviar a su hijo para salvarlos, y sabía en ese momento que Dios no había mandado a esas criaturas. El suyo no era un dios vengativo, sino bondadoso. Además, si quería eliminar a los seres humanos, no necesitaba hacerlo de una manera tan cruel. Pero lo cierto era que estaba cansado. Matar a aquellas criaturas era una labor tediosa, y también peligrosa. Parecía no acabarse nunca. Y aunque confiaba en su señor, lo cierto era que existía la posibilidad de acabar como ellos, y eso le aterraba. Sabía que si se convertía, mataría a gente. Y eso era algo que no estaba dispuesto a permitir. Metió la mano en un bolsillo y acarició la bala que llevaba. En ella se encontraba su destino, si las cosas no salían bien. Subió a la azotea y pasó entre varios edificios antes de encontrar un sitio que parecía tranquilo y porque podría bajar a la calle sin problemas. Una vez llegó a la calle, los zombies no tardaron en detectar su presencia. Y el padre Javier reanudó la tarea para la que Dios parecía haberlo elegido. Darle el descanso eterno a esos pobres cuerpos que habían sido profanados. La verdad es que no eres muy habladora. Tal vez tendría que haber conservado toda la cabeza y no solo tu cerebro. Pero tampoco hubiera servido de mucho. La carne se te hubiera podrido. Se te habrían caído los ojos. En fin, un espectáculo poco agradable. Además, no podrías haber hecho nada. No podrías haberme mordido dado que tus músculos no hubieran respondido sin espina dorsal. Ni dicho nada porque no tendrías cuerdas vocales. Y lo más importante, tendrías los pelos hechos un desastre. Pero bueno, no pasa nada. Estoy acostumbrado a llevar el peso de las conversaciones aunque no a ser el centro de la atención, ¿sabes? Y sinceramente la atención que los zombies me prestan me pone muy nervioso. Supongo que te preguntarás, ¿y ahora dónde? Bueno, lo cierto es que no suelo tener en mente mi destino. Simplemente voy caminando y dejo que sea éste el que decida. Al fin y al cabo el destino me llevó hasta ti. Por ejemplo. Ya sé que no esperabas que ese fuera tu destino. Pero así verás el mundo. De acuerdo, lo siento. No quería meter el dedo en la llaga. Pero oye, piensa positivamente. Has tenido suerte en encontrarte conmigo. Y te alejara de ese grupo que estaba destinado a morir. Seguramente te habrías convertido en un zombie y habría muerto gente por tu culpa. Y dime. ¿Podrías vivir con ello? ¿Saber que la gente iba a morir por tu culpa? ¿Y que te iba a comer? Bueno, no toda, claro. Solamente un poquito. Sí, lo sé. Piensas en estos momentos que ya eres un zombie y que no he arreglado nada. Pero la verdad es que te equivocas. ¿Recuerdas ese hospital en el que hemos estado un tiempo? Estuve estudiando tu cerebro. Seguramente tú notaste... Lo mismo, pero... Alguien tan tímida como tú... Supongo que no te haría ilusión saber que mis manos... Estaban por todo lo que quedaba de tu cuerpo. Pero tranquila, fui un caballero. Y lo nuestro solo es una relación profesional médica. Paciente. Bueno, como te iba diciendo... Como ya sabrás, los zombies se convierten por varios métodos. El más obvio es el morir, ser mordido e infectado por lo que sea que sean portadores. O por fluidos. Ya sabes, tienes una herida abierta. El te babea en la herida. Una cosa lleva a la otra y antes de que lo sepas ya estás abriéndote canal a los compañeros. Para comerles los intestinos. Una imagen bastante desagradable, si me lo preguntas. ¿En qué categoría entra tu transformación? Bueno, técnicamente te aseguro que cuando te extirpé el cerebro todavía estabas viva. Y dado que el cerebro solo necesita oxígeno para seguir vivo, y estamos rodeados de oxígeno, pues... No tendrías que haber muerto en sí. Pero es más complicado que eso. Hay también electricidad asociada al tema, y hoy en día es complicado conseguirla. Así que me temo que, técnicamente, sí eres un zombie. Pero bueno, ahora vienen las buenas noticias. Como te decía, en el hospital estuve estudiando tu cerebro y comparándolo con cerebros sanos, y creo que descubrí la zona responsable de la infección. Y te la pude extirpar. Así que, en teoría, ya no eres un zombie. Bueno, una zombie. Un cerebro zombie. Ahora eres solo un cerebro no zombie. Tendré que buscar una palabra para denominar a este estado tuyo. ¿A dónde vamos ahora? Pues a la ciudad. Quiero probar extirpar esa parte del cerebro en un zombie más funcional. Y ver qué pasa. No te preocupes. Seguro que será divertido. Donald Brown tenía un plan. Le había venido a la cabeza mientras estaba en la azotea de un edificio estudiando a los zombies. Todavía buscaba la manera de llamar la atención de esos monstruos sin cerebro, pero... habidos de carne humana viva. Había descartado la idea de usar un cebo humano. Y la de usar un vehículo, ya que en las calles eran impredecibles y nunca sabían con lo que te ibas a encontrar. Pero la revelación le vino del cielo. Como debía ser, pensó. Mientras estudiaba a los horrendos bichos que habitaban ahora la ciudad, había observado que estos reaccionaban al ruido. Se dirigían al mismo. Esperando encontrar su próxima víctima. La idea que tenía ahora era generar ruido para que lo siguieran. El problema era cómo hacerlo. El asunto del vehículo también era un problema. Y su plan no avanzaba. Estaba tan cerca de obtener la solución, pero a la vez era frustrante. En ese momento, el sol se escondió. Y unas enormes sombras se posaron sobre él durante unos segundos. Miró hacia atrás y tres helicópteros pasaron velozmente, pero silenciosos, por encima de sus cabezas. Entonces, esa era la solución. Helicópteros. Pero no esos inmensos armatostes. No, helicópteros pequeños. Una de esas maquetas que había en las tiendas de... Aeromodelismo. Eso lo hizo sonreír. Un helicóptero de aeromodelismo. Haría ruido de por sí. Pero además seguro que se lo podría aumentar el ruido todavía más. De alguna manera. Poniéndole una radio con la música a tope. Lo primero que había tenido que conseguir era encontrar una tienda de aeromodelismo. Algo complicado teniendo en cuenta la plaga de zombies que deambulaban por la misma. Pero al final lo había conseguido. Con la caja venía todo lo necesario. Instrucciones, material para montar y arreglar el helicóptero. Consejos. Solo necesitaba la mezcla para el combustible. Y también venían las instrucciones el cómo debía conseguirla. Las primeras pruebas no habían sido muy prometedoras. Lo cierto es que era complicado manejar el helicóptero. Requería cierta maestría. Pero con cada prueba mejoraba el control. Hasta que consiguió que volara como él quería y hacia donde él quería. Desde la azotea hizo despegar el helicóptero. Y lo comenzó a pilotar hacia un grupo de zombies que había en la zona. Lo dejó volar sobre sus cabezas durante unos minutos estudiando la reacción de los mismos. Y era la esperada. El nuevo y ruidoso elemento llamaba su atención. Comenzó a mover el helicóptero y los zombies comenzaron a seguirlo. A cada metro que el helicóptero avanzaba se unían más zombies al grupo perseguidor. Funcionaba. Los zombies perseguían el helicóptero, intentando cazarlo, levantando lentamente e inútilmente sus brazos al aire. Lo había conseguido. Ya tenía el medio para guiar con seguridad a un gran grupo de zombies contra su enemigo, Asermo. Que se encontraba refugiado en el cuartel militar. Sonrió al pensar la sorpresa que tendría cuando descubriera a miles de zombies invadiendo y destruyendo su preciosa base y de paso, se lo comía en vivo. Sí, seré un espectáculo digno de ver. Desde la distancia, claro. La seguridad, antes de todo. Señor, tenemos algo. Henry no se acostumbraba a que lo llamaran. El general había insistido a sus hombres que se dirigieran a él con respeto, como si fuera el mismo. Cadena de mando decía el general, que había insistido en que Henry lo aceptara. Una graduación virtual, pero necesaria en los tiempos que corrían. Las personas bajo el mando del general necesitaban sentir que seguían siendo parte del ejército, para que se mantuvieran en tensión y tuvieran algo por lo que vivir. Se acercó el odioficial que le había llamado la atención. Este, señaló, un punto en la pantalla donde se veía un mapa en la zona cercana. Los exploradores y los vigías han detectado tres helicópteros, en distintas posiciones. Un helicóptero de transporte de tropas y dos de ataque. Seguramente como escolta. Dibujó una ruta según los informes que le habían pasado. Henry, ¿vienen así aquí? No, su ruta parece evitar a posta la base. Como si supieran que estamos aquí, pero no quisieran que lo supiéramos. Eso es ridículo. Si supieran que estamos aquí, se habrían comunicado con nosotros. Además, el radar los hubiera detectado. Señaló Henry. Ese es el otro tema por el que le he llamado. Señaló una pantalla cercana. Henry estudió la pantalla durante unos minutos buscando algo. Lo que fuera que le pareciera raro. No veo nada. ¿Qué debería ver? Esa es la cuestión, dijo el oficial. Esa pantalla es la lectura. Del radar. No detecta los helicópteros. Si no fuera por las exploraciones que hemos hecho, no sabríamos de su existencia. Pero el radar no existen. ¿Van hacia el castillo? Preguntó visiblemente alarmado Henry. Por la ruta que podemos extrapolar, al parecer se dirigen hacia una ciudad cercana. Henry dio una palmada amistosa en el hombro del oficial y se alejó. Nada más entrar en su despacho, tomó el teléfono vía satélite y llamó a Gerald. Gerald, soy yo, Henry. Mira, puede que tengamos un problema. Los exploradores han descubierto un grupo de helicópteros que al radar no puede detectar. ¿Algún objetivo en concreto? Preguntó Gerald desde el otro lado de la línea telefónica. Parece que han evitado a posta a la base y no tienen punto para dirigirse al castillo. Respondió Henry. Parece que su objetivo es una ciudad cercana, pero lo que me preocupa son las molestias que se están tomando para pasar desapercibidos. Bueno, si te refieres a lo de que sean invisibles, en fin, si son del ejército no sería algo raro. Ya sabes cómo es el RS-71 Blackbird. El avión espía. No, imposible. Respondió Henry. El 71 se ven los radares. Lo que pasa es que para verlos necesitas un telescopio. Pero aparte de eso, no es invisible. Además, está el tema de que no se comunican con la base. ¿Qué estás diciendo que hay una conspiración? Preguntó escéptico Gerald. No decías que tenías un grupo fuera investigando a un espía. ¿Y si hubiera otro espía entre ellos y fueran a recogerle? El grupo ya ha regresado, respondió Gerald. Bueno, dos de los de tres. El tercer miembro no apareció en el punto de encuentro. Mara, la apnésica. A lo mejor se le olvidó, ¿no? Dijo en modo de chiste, Henry. ¿Crees que al recogerla se dieron cuenta de que era el espía y de que era la pérdida de memoria? ¿Era solamente un cuento? Bueno, no sabría decirte, pero Gerald pensó en su conversación con Doc. Personalmente no lo creo, pero parece que al Doc no piensa de la misma manera que todos. Últimamente está algo nervioso. Tendríamos que considerar que ella es otra espía y que... Bueno... En el encuentro que se pudo dar no fue casual, sino un contacto para indicarle que debía ser recogida. Capítulo 9 El final del principio Amaneció un nuevo día y Mara volvía a las afueras de la ciudad en búsqueda de un pasillo por el que entrar en busca de... ¿En busca de qué? Había tenido esa discusión consigo misma durante los últimos días. Entrar en la ciudad no tenía ningún sentido práctico. La excusa de buscar información, supervivientes, víveres y otras cosas no se sostenía mucho. Dado que de nada servían esas cosas si los zombies te atrapaban. Y había maneras más sencillas para conseguir la mayoría. Y aún así, otro día más iba acercándose a la ciudad paso a paso, con el objetivo de conseguir explorarla y observarla más de cerca. ¿A qué se debía esa fascinación? Tal vez a que no recordaba haber estado en ninguna ciudad. Pero aquel día parecía diferente. Había algo en el aire. Y además estaba nublado. Y amenazaba con lluvir. No lo había notado antes. Pero el hedor que siempre olía al acercarse a la ciudad parecía más débil que antes. Y había tardado más en detectarlo. ¿Qué significaría esto? ¿Habrían muerto de repente todos los zombies del mismo modo que volvieron a la vida? Su esperanza se acabó cuando le llegaron los lamentos familiares que proferían de los no muertos. Doc decía que seguramente era debido al movimiento que hacían al caminar que provocaba que sus fulmones se llenaran y vaciaran de alguna manera. Y ese aire pasaba por las cuerdas vocales provocando ese desagradable quejido. Al acercarse más pude apreciar a los primeros zombies. Pero a diferencia de los días anteriores. Apenas había una docena a la vista. Y estaban desperdigados por la calle. Donde antes había una cantidad de estos que es imposible pensar en poner en pie en aquellas calles. Ahora apenas había unos cuantos. Y además. Eran los que menos movilidad tenían. Algunos arrastraban por el suelo. Otros. Estaban atrapados en jardines. Edificios. O tejados. ¿Qué podía significar todo aquello? No podía ser que hubieran vuelto con la muerte. Esta vez para quedarse definitivamente con ella. No había restos de cuerpos. Se podrían haber convertido en polvo como en aquellas películas que había visto en el castillo. Como los vampiros esos. Pero ¿por qué no todos entonces? Nada parecía tener sentido alguno. Claro que los zombies no eran precisamente algo lógico. Se comenzó a acercar a la ciudad poco a poco. Buscando un acceso libre de los zombies. Vio lo que buscaba. Un callejón del que no salía ruido alguno y en el que no parecía haber zombies. Aquella idea suya era una locura. Pero al menos nadie moriría por su fijación en visitar una ciudad. Sin que ella lo supiera. Unos ojos la vigilaban a través de unos prismáticos. Su propietario informaba a alguien a través de un walkie-talkie. El padre Javier despertó por la mañana con el cuerpo dolorido. El día anterior había sido duro. Había tardado varias horas en conseguir despistar a los zombies y poder volver a su refugio. Y aunque con los meses su forma física había ido en aumento, la paliza que se había pegado el día anterior le estaba pasando factura. Miró a través de la ventana intentando averiguar qué hora era pero las nubes tapaban el cielo. Suspiró. Parecía que iba a llover. Y eso haría su misión un poco más peligrosa. Preparó un frugal desayuno y rezó unas oraciones. Pensó con cierta ironía que no era cuestión de estar a malas con Dios. Mientras rezaba, pensaba en su situación. No era precisamente una situación fácil y no sabía cuáles eran sus circunstancias con la Santa Sede. ¿La estarían buscando todavía? ¿Se habrían olvidado de él? ¿Seguiría el camarlengo tratando de silenciarlo? Aunque no tenía mucho sentido. Pero sí uno lo pensaba. Y si algo tenía él, era tiempo para pensar. Seguía siendo un cabo suelto. Y si algún día el hombre volvía a hacerse con el control del mundo, él sabía la verdad. Que la iglesia se había vendido y había hecho un trato con el diablo. Y aunque era difícil que alguien le creyera, siempre habría algún diario o algún escritor dispuesto a escucharlo. Y la Santa Sede no se lo podía permitir. Bueno, ya pensaría en ello cuando llegara el momento. No era la primera vez que alguien le buscaba para acabar con su vida. Era uno de los motivos que le habían llevado a ser religioso. Su juventud rebelde. Suspiró mientras estudiaba las nubes. Grises. En cualquier momento podrían comenzar a descargar. La lluvia vendría bien a las calles. Las limpiaría y quitaría parte del hedor a muerte que había en la ciudad. Pensó si la lluvia afectaría a los zombies. El agua debía de provocar algún tipo de reacción en aquella carne muerta. ¿Acaso un diluvio podría matarlos con su fuerza? ¿Despegando la carne del hueso? La visión era dantesca, pero los métodos del señor siempre habían sido espectaculares. Dirigió su mirada hacia las calles y se sorprendió. Esperaba encontrar grandes grupos de zombies, pero en cambio, las calles estaban casi desiertas. A pesar de sus movimientos, los zombies que se encontraban más lentos y torpes le hacían levantar una ceja en señal de curiosidad. ¿Qué debía de estar pensando? Llevaba un tiempo en aquella ciudad matando zombies, pero nunca había visto el número de estos bajar tan drásticamente. Eso no había sido gracias a él. Se equipó como cada día y bajó a las calles desiertas a darles la última bendición a aquellas pobres criaturas. Sin que lo notara, también los ojos le seguían a través de unos prismáticos. Aquí pasa algo muy raro. No, en serio. No pongas esa cara, cerebro. Mira a tu alrededor. Bueno, de acuerdo, sé que no puedes mirar. Y técnicamente tampoco me puedes escuchar. Pero confío en que puedas detectar mis vibraciones. Que sería una locura hablar solo. Yo creía que aquí encontraría materia prima, pero lo único que hay es... material defectuoso. Maldita sea. Restos de zombies que no se pueden mover. ¿Qué quieren que haga con este material? No me sirve para nada. Aunque consiga... zombificarlo... ¿De qué me serviría un zombie desmembrado? Bueno, sí, lo sé. Que entre en un edificio, ¿no? Que seguro que haya alguno atrapado. Pero dentro de los edificios zombies... tienen ventaja. Créeme. Los he estudiado. Con su movilidad reducida, en plena calle es más fácil esquivarlos, verlos, pero en un espacio cerrado la cosa cambia y mucho. Se te pueden abalanzar sin que los notes. Es algo misterioso, de verdad. A pesar de que deberías notar su presencia inmediatamente y escucharlos... Tienen esa maldita habilidad de encontrarte ellos a ti. Pero si no hay más remedio, odio tener que luchar para conseguir a mis pacientes. En serio. Mira... Mira cómo te conseguía a ti. Sin violencia. Aquí te pillo, aquí te mato y el cerebro al zurrón. Rápido, limpio y piadoso. Sin dolor, sin gritos, nada de nada. En fin... A ver... ¿Qué edificio será mejor para buscar a nuestro próximo paciente? ¿Mmm? Un reflejo. ¿Lo viste? ¿Cómo que no sabes a qué me estoy refiriendo? Ah, perdona. Siempre se me olvida. Sí. Encima de uno de los edificios. Parece un reflejo de un cristal. Ha sido justo cuando el sol ha asomado un instante por estas nubes. ¿Quién estará ahí? ¿Cómo que si estoy seguro de que hay alguien ahí? Pues claro que estoy seguro. He visto una sombra moverse cuando el sol se ha reflejado en el cristal. Tengo buena vista, ¿sabes? Quien quiera que sea, no quiere ser descubierto. Bueno, ya somos dos. Aunque la verdad es que... Sí, la curiosidad mató al gato, pero... Si es alguien vivo... Podría probar mi teoría de zombificando. Aunque tendré que ir con cuidado. Puede que tenga compañeros. Bueno, a la cacería. La adrenalina comienza a fluir. Tus sentidos agudizan. Así que vamos a ver qué nos espera en ese edificio, ¿quieres? Unos minutos después... Silencio, no hagas ruido. No queremos que se asuste y nos dispare, ¿verdad? Bueno, tú tal vez... ¿Qué estará vigilando? Parece estudiar las calles. O buscar a alguien. No parece militar. Mercenario, tal vez. ¿Estaré delante del cazador cazado? Bueno, da igual. Lo que necesito es abrirle el cráneo y acceder al cerebro. Me muero de impaciencia. Solo un poco más... Y podremos comenzar con la diversión. ¿Qué había pasado? No tenía sentido. Miró hacia abajo. Tenía un cuchillo clavado en el pecho. Casi no recordaba lo que había pasado. Llevaba toda la mañana observando a su objetivo. Sin perderlo de vista, salvo en algunas ocasiones para convocar la situación de los zombies. Luego... Luego alguien le había tocado el hombro. Pero no podía ser. Nadie era tan sigiloso y menos... El psicópata recordaba al psicópata. El tipo que hablaba solo. Pero eso no lo había descubierto hasta más tarde. Se había girado para ver quién o qué le había tocado el hombro. Y lo siguiente que recordaba era estar sentado con un cuchillo clavado en el corazón. Y un loco hablando consigo mismo. Pero... ¿Cómo había podido ocurrir? Él era un profesional. Estaba entrenado para enfrentarse a estas situaciones. Estaba en una misión. Y no había relajado su vigilancia. Pero aquel individuo se le había acercado por detrás como si nada. Y le había clavado un cuchillo en el corazón con gran maestría de manera que no lo había matado. Pero si quitaba el cuchillo moriría desangrado. ¿Qué estaba diciendo ahora? Se fijó mejor. No parecía hablar solo. Parecía hablar con... Su bolsa de viaje. Intentó volver a mirar. El cuchillo no se había movido ni un milímetro. Pero él tampoco se podía mover. Y ahora ese maldito psicópata se acercaba. Buen chico. Dijo mientras se ponía a su altura. Sigues vivo. Bien, bien. Enhorabuena. Vas a pasarla a la historia. Bueno, espero. ¿De qué demonios estaba hablando este tipo? Él solo estaba ahí porque le habían encargado matar a alguien. Un don nadie que había molestado a la persona equivocada. ¿Cómo iba a pasar a la historia? Y más con ese maldito cuchillo en... Un momento. Era su cuchillo. No, no podía ser. Era imposible. Recordaba tener el cuchillo sujeto al chaleco. Asegurado. Pero volvió a mirar incrédulo. Sí. Ahí estaba su señal. En la maldita empuñadura. Bien. No te voy a explicar detalladamente en qué consiste la intervención que trae. Dado que podría interferir con el experimento. El loco seguía hablando con él. Como si fuera lo más normal del mundo. Pero puedes confiar en mí, ¿de acuerdo? Sé lo que hago. Simplemente te abriré un pequeño agujero en el cráneo. Te extraeré un trozo de cerebro en una región que no usas y luego... Bueno... Ya veremos. ¿Cómo que le iba a abrir el cráneo? ¿A quitarle parte de su cerebro? Escuchó cómo se movía por detrás de él. Y luego... Un ruido como el de un... Bervicky. Comenzó a notar cómo le corría el líquido por respalda. Bueno, es un poco de sangre. No pasa nada. No te morirás por eso. Le aseguró el psicópata. Como si se creyera un experto doctor o algo así. ¿Por qué nadie lo ayudaba? Sus compañeros le tendrían que haber echado ya de menos, ¿no? O al menos sus informes tendrían que haberles llegado ya. ¿Acaso no había pasado tanto tiempo? Notó algo extraño. Recordó aquella vez que le introdujeron una aguja que tocó un hueso. Era el mismo dolor. Trató de gritar, pero no podía. El dolor era insufrible. Quería desmayarse. Morirse. Lo que fuera antes que seguir soportando esa tortura. El ruido cesó al igual que el dolor. Notó que tenía los pantalones húmedos. —Bien, a ver, creo que... Era esta región. Escuchaba decir desde atrás. —Ahora no te muevas. Y estaremos enseguida... Notó un leve pinchazo. Como si le clavaran una aguja y luego... No sintió nada. ¿Acaso ya estaría muerto? —Bien, la primera fase se ha acabado. El propietario de la voz regresó al frente. —Ahora viene la segunda. Le siguió con la mirada. ¿Qué es lo que iba a hacer? Había agarrado el cuchillo. Y se lo había arrancado. Vio como la sangre salía por botones del interior de su pecho. Comenzó a notarse adormecido. No podía mantener los ojos abiertos. La oscuridad se apoderaba de él. No podía pensar claramente. —Muy bien. Decía la voz cada vez más lejana. Y ahora, cuando mueras, a ver si te conviertes en zombi o no. Estúpida. Estúpida, estúpida. Se repetía una y otra vez Mara en voz alta. Se encontraba encerrada en lo que parecía ser un armario de un almacén. Durante algún tiempo habría sido el lugar en el que la señora de la limpieza guardaba sus cosas. Era un espacio muy reducido. Con algunos estantes. Y poco más. La puerta estaba siendo aporreada con ritmo cansino. Mara se imaginaba al zombi desde el otro lado tratando de abrir la puerta a golpetazos sin darse cuenta de que la puerta se abría hacia afuera. Y lo único que conseguía era mantenerla en su sitio. Cosa que Mara agradecía. Y de la que no se quejaba tanto. No tenía suficiente espacio para maniobrar. No podía disparar a través de la puerta porque sus armas habían quedado en el camino. Y solo le quedaba un triste cuchillo. Aunque tampoco tenía muy claro el poder maniobrar con un arma grande. ¿Cómo había llegado a esa situación tan ridícula, estúpida y peligrosa? Recordaba haber entrado en la ciudad aquella mañana por una calle que parecía desierta, sin problemas a la vista. Caminaba tranquilamente por las calles observando con atención, estudiando lo que tenía alrededor. Todo era nuevo para ella. Los edificios, las ventanas, los autos. Había visto autos a lo largo del tiempo del que tenía memoria, pero en aquellas calles los había de todos los tamaños y colores. Y los edificios eran magníficos. Más grandes aún de los que imaginaba. Además, cada fachada era de un color diferente. Y dentro de cada edificio los estilos también variaban de una ventana a otra. De un piso a otro. Unos tenían ventanas con marcos de madera. Otras de metal. Unas negras. Otras rojas. De vez en cuando alguna ventana golpeaba contra la fachada y podía ver antiguos supervivientes que seguramente habían muerto esperando ayuda. ¿Cuál debía de ser su historia? En los callejones, la cosa era peor. Había ratas muertas. Seguramente salieron en búsqueda de comida, pero no encontraron nada. Y de vez en cuando veían también algún esqueleto de animal. Tal vez de un gato o de un perro. A pesar de lo dantesco que era todo, a Mara le resultó nuevo y fascinante. Las calles estaban más limpias de lo que había pensado. Había visto películas de antes del apocalipsis y en ellas siempre aparecían papeles mecidos por el viento. Miró a su alrededor. No había papel y alguno volando. Pensó que era natural. La lluvia, el viento y las condiciones climáticas se habían encargado de eliminar casi todo rastro orgánico de vida humana en las calles. Vi un par de zombies dentro del auto. Uno que estaba aparcado. Intentando salir, pero sin éxito. ¿Cuánto tiempo debían de llevar ahí? Al no tener recuerdos, sentía una gran curiosidad por todo lo que podía haber pasado. Ese auto y sus ocupantes tenían una historia. Al igual que ella. Pero nadie la conocería nunca. Si lo pensabas detenidamente, era algo bastante triste. Los golpes que se habían vuelto atronadores la sacaron de sus recuerdos. La puerta parecía comenzar a resquebrajarse. Ya no duraría mucho. ¿Y entonces? Entonces su historia moriría con ella. Mara se dio unas palmaditas en los mofletes. Debía reaccionar. No podía morir ahí. No podía rendirse, no sin saber quién era o cómo había perdido la memoria. Debía sobrevivir para descubrir su historia. Fuera cual fuera. Respirando, tratando de ignorar el ruido a madera quebrada que hacía la puerta. Debía escapar de ahí. Encontrar una salida. Miró a su alrededor. Pero no había nada. Era un espacio demasiado pequeño como para defenderse cuerpo a cuerpo. Miró a la pared. Con las estanterías. Eran simples. Unas cuantas tablas colgadas. Tal vez podría arrancar una y usarla como estaca. No era mala idea del todo. Un rayo de luz entró en la estancia. La puerta no resistiría mucho más. Arrancó una de las tablas golpeándola rápidamente desde abajo para separarla de uno de los soportes. La luz cada vez entraba por más resquicios de la puerta. Y la tabla no parecía que fuera a servir de mucho. Miró de nuevo. Buscaba un milagro. Algo que le ayudara en ese momento de necesidad. Pero no se había materializado nada en el pequeño espacio desde la última vez que había mirado. Algo cayó sobre su cabeza. Algo húmedo. ¿Podría ser que tuviera otro zombi encima? Sería el colmo de mala suerte. Se apartó un poco y puso la mano. En un instante algo húmedo cayó sobre su palma. Aprovechando la luz que entraba miró de reojo. Era de un color transparente. Recordó que cuando había entrado en la ciudad estaba nublado y amenazaba a lluvia. Usó las estanterías para escalar y acercarse al techo. Lo golpeó tentativamente. Madera. No había pensado que el techo fuera de madera. Había imaginado que sería más duro. Como los edificios que había visto en ciudades más pequeñas o en casas. Tal vez. Apoyada en una estantería desde lo que golpeaba el techo con la tabla. Vio asomar un brazo por una de las rendijas de la puerta. Sin pensarlo. Mara saltó al suelo. Y agarró con ambas manos el brazo del zombi. Ensartándolo en la madera. La sangre salpicó toda la estancia. Tomó el trozo de madera que había arrancado antes y comenzó a golpear con fuerza el techo que tenía por encima de su cabeza. El zombi parecía haberse enfadado al ver como uno de sus brazos quedaba atrapado en la puerta. Y ahora golpeaba con más fuerza. Mara aceleró también sus golpes mientras miraba de reojo el brazo del zombi, que se movía hacia adelante y atrás y quedaba cada vez más maltrecho. Si imaginarlo era suficiente para revolverle el estómago, verlo en primera fila no ayudaba demasiado. Debía olvidarse de ello. Y seguir golpeando el techo. Ahí estaba su esperanza de puka. Comenzaron a caer trozos de madera. Sí. Eso era bueno. Golpeó más fuerte. Notaba el cansancio, pero daba igual. Ya tendría tiempo de descansar cuando estuviera muerta. Miró de nuevo hacia arriba. El agujero que estaba haciendo cada vez más ancho se hacía más visible. Pero le preocupaban las puntas de las maderas. No quería acabar con el brazo como el del zombi. Las puertas se dieron finalmente. Se le acababa el tiempo. Debía subir sí o sí. Dio un rápido salto usando los estantes de apoyo y sus manos alcanzaron el agujero que había hecho. Hizo fuerza con las manos para impulsarse. No miró hacia abajo. No debía. Tenía que concentrarse en subir. Lo demás daba igual. Tenía medio cuerpo por encima del agujero. Parecía un falso techo o algo así. Daba igual. Había sitio para refugiarse. Fue entonces cuando notó un tirón hacia abajo. El zombi le había tomado el pie. Lo zarandió varias veces. Notó un fuerte pinchazo en el estómago y luego sintió que tenía el pie libre. Hizo un nuevo esfuerzo con sus brazos y se arrastró dentro del pequeño refugio. Estaba mojado. Tenía goteras y el agua se colaba por algún sitio. Miró buscando una salida. Pero no lo había. Maldita sea. Otra vez estaba atrapada. Giró su cuerpo y se asomó levemente por el agujero. El zombi la miraba desde abajo, emitiendo una serie de sonidos indefinidos. El brazo que se había pillado en la puerta lo tenía colgando y amenazaba con desprenderse. Un espectáculo inlamentable. Cuando se movió para acomodar su cuerpo notó un dolor en el estómago y se llevó la mano a la barriga. Cuando volvió a mirársela, comprobó que la tenía manchada de sangre. Ah, genial. Dijo para sí misma. Ahora moriré desangrada en este apestoso agujero y seré la pareja del zombi de abajo. No se podía creer su mala suerte. Maldita la hora en que se le ocurrió meter la nariz en aquel sitio. Volvió a recordar los últimos pasos que le habían llevado a esa desagradable situación. Las calles estaban muy tranquilas. Demasiado. Casi desérticas. No había tenido problemas hasta ese momento, ya que los pocos zombies que quedaban eran incapaces de tomarla. De vez en cuando se asomaba a algún escaparate para ver qué había en su interior. No le vendría mal conseguir algo de comida y munición. Más munición que comida. Las balas no crecían en los árboles. Lo que más veía eran tiendas de ropa. Le sorprendía ver los vestidos que llevaban algunos maniquíes que estaban tirados por los escaparates y por la calle. Eran tan... inseguros. ¿De verdad que alguien se ponía a eso como ropa? Era natural que todos hubieran muerto. Sobre todo las mujeres. Esos trozos de tela no daban mucha protección. Ni tapaban en exceso. Se miró en un reflejo y pensó que no le vendría nada mal conseguir algo de ropa. Y unas botas nuevas. Aunque la primera vez que estuvo de compra su experiencia no fue muy agradable. Uno de los carteles de la calle por la que paseaba le señaló su objetivo. Armería. Con suerte ahí podría encontrar munición o repuestos para armas. Que eso también iba muy bien. A su alrededor no parecía haber ningún zombie. Mara entró lentamente en la armería. Sin prisas. Tenía todo el tiempo del mundo. No quería ser sorprendida por un zombie que saliera de repente de alguna esquina oscura. Intentó escuchar, pero el viento no se lo permitía. Rugía en la calle y creaba falsos ruidos. Y no había manera de saber si estaba sola o no. Avanzó lentamente por la tienda. La mayoría de los estantes estaban vacíos. Algo lógico, en realidad. Tampoco tenía muchas esperanzas de encontrar algo de utilidad. Pero siempre podía tener suerte. Miró detrás del mostrador. Nada. Lo más curioso era ver cómo alguien había abierto la caja registradora que estaba vacía. Y lo mismo pasaba con una caja fuerte que había debajo. A pesar de todo, al escarbar entre papeles que había por el sol encontró unas llaves que se guardó. Podrían ser de utilidad. Los estantes detrás del mostrador tenían los cristales rotos. Y aparte de cajas vacías de munición, no había nada de interés. Miró hacia una puerta situada en la parte de atrás de la tienda. Parecía estar intacta. Se acercó a ella lentamente. Con todo el cuidado del mundo. Trató de abrirla sin suerte. Pasó la mano por encima de la superficie de la misma. Y la tocó con sus nudillos en varios sitios. La puerta parecía estar reforzada. Definitivamente, allá adentro, podría haber algo. El marco de la puerta parecía haber recibido intentos de ser forzada. Pero quien fuera que lo había intentado, no había tenido mucho éxito. Sacó el manojo de llaves que había recogido con anterioridad. Y las fue probando. Una de ellas se introdujo sin problemas en la cerradura y la giró. Ya solo le quedaba abrir dos cerraduras más. Tras muchos intentos, consiguió descubrir las dos llaves que abrían en las cerraduras. El interior estaba oscuro y olía a humedad. No había manera de saber si ahí había muerto alguien. También iluminó la estancia con la linterna. Pasó elas de luz por cada rincón de la habitación, pero no parecía haber problema a la vista. Entró lentamente esperando que detrás de cada sombra saltara una amenaza, pero estas parecían haberse tomado unas vacaciones. Miró a su alrededor. En la habitación vio un par de puertas más y diversas cajas de cartón que mostraban signos de humedad. Abrió la primera puerta, que conducía a una mini habitación que seguramente se había usado para guardar los trastos de la limpieza, aunque en aquel momento no contenía nada. La otra puerta llevaba unas escaleras que subían al piso superior y al inferior. Seguramente un sótano. Decidió quedarse en la planta baja por ahora. El viento comenzaba a soplar con fuerza y se escuchaban los golpeteos de las ventanas contra la fachada. Miró las cajas, pero la mayoría estaban vacías. Las etiquetas indicaban que contenían chalecos de cazador, utensilios de camping y cosas por el estilo. Una de las cajas contenía diversas latas de carne envasada. Dejó la mochila en el suelo y tomó un par de latas para ponerlas dentro. Ya volvería otro día por el resto. El ruido de las ventanas golpeando contra la fachada de los edificios y al que hacía el aire al colar se comenzaba a ser molesto y estresante. Ese ruido fue el que impidió que Mara escuchara al zombi que acababa de entrar por la puerta de las escaleras. Todavía no era consciente del peligro que se cernía sobre ella, así que se acercó a otra caja que parecía estar intacta. La etiqueta indicaba que contenía cajas de munición. La abrió y se le iluminó el rostro. Efectivamente, la caja contenía a su vez una gran cantidad de cajas de cartuchos. No era la munición que ella necesitaba para sus armas, pero seguramente más de uno se alegraría por su descubrimiento. Entre ellos, Doc, que siempre iba con su escopeta a todas partes. Dejó su arma en el suelo para comprobar el interior de las cajas de cartuchos y asegurarse de que no estaban vacías y de que el material que contenía no estaba estropeado. Abrió una de las cajas al azar y tomó un par de cartuchos. Los miró y revisó. No parecían estar rotos ni en mal estado. Bueno, al menos este viaje habría sido útil. Fue entonces cuando escuchó un ruido detrás de ella. Demasiado cerca de ella. Cuando quiso darse cuenta, tenía un zombie detrás suyo y, como no tenía tiempo para coger un fusil de asalto y disparar, optó por su arma de mano. Pero cuando la alzó para disparar, el zombie ya estaba encima de ella y, a pesar de apretar el gatillo varias veces, solo consiguió agujerearle el estómago. Trató de apuntar más alto, pero el zombie ya estaba alargando un brazo para alcanzarla. No tenía tiempo. Lo esquivó a duras penas perdiendo el equilibrio en el proceso y golpeándose la mano contra una columna. El golpe la obligó a soltar la pistola. El zombie se giró para tratar de tomarla de nuevo. El arma se había deslizado por el suelo unos metros y estaba fuera de su alcance. Miró rápidamente a su alrededor y vio que su única opción era retroceder hasta el pequeño armario que había en la sala. Retrocedió sin darse la espalda al no muerto, que trataba una y otra vez de alcanzarla con sus brazos aunque sin demasiado éxito. Demasiado lento ahora que ella estaba preparada. El problema era que estaba desarmada y entraba en un callejón muy pequeño y sin salida. Y ahí seguía, dentro del hueco entre un falso techo y el de verdad, que parecía demasiado duro como para abrirse paso. Mar ahogó un grito de dolor al volver a mover el cuello. Había podido parar temporalmente la hemorragia, pero no sabía cuánto tiempo le quedaba, ni cuánta sangre había perdido. El zombie seguía debajo de ella alzando los brazos tratando de alcanzarla, sin mucho éxito por suerte. No se podría aburrir e irse. Fue entonces cuando vio como el zombie de repente parecía perder todo interés en ella. Este se giró y bajó los brazos. Parecía que algo le había llamado la atención. Unos segundos después escuchaba un atronador ruido y la cabeza del zombie había desaparecido. El cuerpo cayó primero sobre sus rodillas y luego al suelo. Alguien lo había matado. —¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Preguntó una voz en tono amable. Mara se asomó por el agujero lentamente para estudiar al recién llegado. —Soy el padre Javier. ¿Puedo ayudarte en algo, hija mía? Preguntó el sacerdote con un tono más alegre al ver a una persona viva. Mara no podía creerse lo que estaba escuchando. —¿Dice que usted es mi padre? Preguntó la apnésica Mara confusa. —¿Y tengo un hermano llamado Javier? Ahora era el turno del sacerdote para sentirse confuso. —Perdón, hija, me temo que no te entiendo —dijo él. —No soy tu padre y no sé si tienes un hermano llamado Javier. —Pero usted ha dicho que era el padre de Javier y se ha referido a mí como hija suya —señaló Mara desde lo alto del falso techo. —Me temo que ha habido una confusión —dijo intentando explicarse el sacerdote. —Yo me llamo Javier. Padre es el título que me ha otorgado la iglesia romana y mi ofrecimiento era una forma de hablar. —Dado que todos los sacerdotes consideramos a los seres humanos nuestro rebaño, nuestros hijos. —¿Un sacerdote? —preguntó Mara, que no sabía si bajar o no. —¿Qué clase de lunático va por ahí llamando hijos suyos a la gente que no conoce? El sacerdote hizo una mulla. —Te doy mi palabra de que no soy peligroso —dijo tratando de tranquilizarla. —Puedes bajar. Ahora no hay peligro alguno y así podremos continuar con esta conversación. Mara se lo pensó durante unos segundos, aunque lo cierto es que tampoco estaba en posición de poder elegir. Finalmente se arrastró como pudo y entre gesto y gesto y un continuo dolor giró su cuerpo para dejar caer por el agujero, cuidando de no volver a pincharse. El sacerdote vio la herida en el abdomen de Mara. —¿Te ha herido un zombi? —preguntó preocupado el sacerdote. —No, no, no —se apresuró a responder Mara. —Me he herido cuando subía por el agujero para escapar de esa cosa. Es una herida natural. No me convertiré en uno de esos seres. Al menos no por ahora. El sacerdote levantó la mirada hacia donde Mara señalaba y vio que efectivamente había una parte de la madera que estaba manchada de sangre. —¿Puedo saber qué tienes en contra de los sacerdotes? —preguntó finalmente mientras ayudaba a Mara a recoger sus cosas. —Que yo sepa... Bueno, es que en realidad tengo apnesia. No recuerdo nada de antes de los zombis. —le explicó Mara. —Por lo que no tengo muy claro algunos conceptos, como el de los sacerdotes. Aunque Geralt no había hablado mucho o muy bien de ellos. Algo sobre que son unos anticuados y que causan más problemas del que los resuelven. —¡Ah! Amnesia. Dijo algo sorprendido al sacerdote ignorando el otro comentario. —Entonces es posible que eso explique muchas cosas. —Me temo que no soy médico por lo que no puedo curarte la herida. —Tranquilo. Dijo Mara mientras sacaba varias cosas de su mochila. —Yo ya tengo experiencia en heridas. Y siempre voy preparada. —Como una Girl Scout. —¿Sabes lo que es una Girl Scout pero no lo que es un sacerdote? —preguntó algo contrariado el sacerdote. Mara se había limpiado la herida y estaba cosiéndola en ese momento. —Digamos que he tenido una educación fuera de lo normal —respondió Mara ante la queja del sacerdote. —He ido aprendiendo sobre la marcha. Hasta ahora no sabía lo que era una ciudad, por ejemplo. —En serio debe de haber sido muy duro —dijo Javier. —Me cuesta imaginar por lo que habrás pasado. —Y este mundo no debe de haberlo hecho más fácil, ¿eh? —Bueno, ha sido una experiencia fascinante. —Creo —dijo algo pensativo a Mara mientras cortaba el hilo y se ponía una gasa sobre la herida. —No tengo con qué compararlo. —¿Y cuál es tu historia? —No sabía que los sacerdotes podían ir por ahí matando gente. El padre Javier miró fijamente su escopeta durante unos segundos. —No son gente. Las almas han abandonado los cuerpos. Son cáscaras vacías —le explicó el sacerdote. —Creo que es mi misión darle el descanso a los cuerpos para que sus almas puedan seguir adelante. —Por si están atrapadas. —Así que su misión es volarle la cabeza a todos los zombies que hay sobre la faz de la tierra —dijo con tono irónico Mara. —Veo que ha hecho un buen trabajo en esta ciudad. Ya apenas quedan criaturas. El sacerdote se sintió sorprendido ante la afirmación de Mara. —Me temo mucho que estás equivocada —le corrigió Javier. —La súbita desaparición de los zombies no ha sido cosa mía. —Y eso me tiene algo preocupado. —No pueden haber desaparecido así de repente. —Aparecieron de repente. —Por lo que tengo entendido —señaló Mara. —Bueno, en realidad no fue así —le volví a excorregir Javier. —Fue un proceso lento, largo. —Te aseguro que sé de lo que hablo. —¿Y si hubieran desaparecido? —¿Qué ha pasado con los cuerpos entonces? —¿Se convirtieron en ceniza, tal vez? —preguntó tentativamente Mara. —¿A qué se refiere con que sabe de qué está hablando? Javier permaneció unos segundos en silencio. Durante esos instantes solo se escuchó el viento y la lluvia del exterior. —Dudo que hayamos tenido esa suerte —dijo entristecido el sacerdote. —Nunca he visto un zombie convertirse en ceniza de repente. Además, ¿por qué unos sí y otros no? No tiene sentido alguno. Aquí hay algo más que no estamos viendo. Otras fuerzas. En cuanto a la otra pregunta, los muertos no regresaron a la vida todos de repente. De hecho, fue más como una plaga. Pocos resucitados, pero que fueron contaminando a los vivos rápidamente. Los nuevos convertidos transformaron a otros, y así progresivamente. Cuando la gente quiso darse cuenta ya era tarde, y había demasiados, y pocos con ganas de acabar con ellos. —¿Qué quiere decir? —preguntó Confusamara. —Solo son cojeturas. Pero creo que hubo gente que pudo haber... ...hecho más y no lo hizo. Le intentó explicar Javier. —Mira, a lo largo del tiempo he podido hablar con otra gente superviviente. Y casi todos coincidían con lo mismo. La policía se vio desbordada y el ejército apenas intervino. Y si intervinieron fueron extremadamente salvajes. —¿Una conspiración? —Me resulta difícil de creer algo así. Respondió Mara ante las sospechas del sacerdote. —¿Qué ganarían con algo así? El sacerdote sonrió ante la aparente ingenuidad de su interlocutora. —La verdad es que te sorprendería saber lo que haría la gente con algo de poder. Respondió con tono triste el sacerdote, recordando sus desventuras con la santa sede. —Oculta la información, retocarla para que sea de su agrado y poder usarla en beneficio propio. —El poder es adictivo, hija mía. Y una vez que lo has probado, no consientes que nadie se interponga en tu camino. Mara se puso en pie comprobando su herida. Le seguía doliendo, pero mucho bastante menos. —Si el tiempo sigue así, tendremos que pasar la noche aquí. Dijo mientras tomaba de nuevo sus armas y las comprobaba. Y eso implica revisar el resto del edificio. El sacerdote asintió y se puso en pie mientras echaba mano a su escopeta y comprobaba la recámara. Lo primero que hizo Mara fue cerrar la puerta reforzada de nuevo, de manera que nadie, ni zombies, ni seres humanos pudieran entrar por ella y sorprenderlos. Luego, se dirigieron hacia la parte trasera del edificio, en la que Mara había visto las escaleras y de donde seguramente había venido el zombie. En esa ocasión, pudo fijarse mejor en todos los detalles. La puerta del almacén, que también estaba reforzada y coincidía con las llaves que Mara tenía, daba una especie de rellano en el que estaban las escaleras. Al final de estas, que subían al primer piso, había una puerta que parecía dar a la calle y que estaba trabada con muebles a modo de barricada. Ambos decidieron comenzar por la parte superior del edificio. Comprobaron gracias al hueco de las escaleras, que contaba con cuatro pisos. Sería una tarea ardua, porque la luz que entraba no era mucha, pero tenían la esperanza de terminar antes de que anocheciera. Comprobó los buzones de entrada. Solo había un apartamento por piso, lo cual haría que tuvieran menos problemas. O, al menos, eso esperaban. Mara encabezó la pequeña marcha y detrás se situó el padre Javier, que continuamente echaba vistazos hacia su espalda. Nada más llegar al rellano del primer piso, Mara pudo observar que la puerta se encontraba en el centro y que apenas se encontraba iluminada por una poca luz que entraba por una ventana. Se acercó lentamente a la puerta y probó el pomo. Estaba firmemente cerrada. Javier se acercó y se puso al lado de la chica, observando la puerta. ¿Entramos? Preguntó el sacerdote. Puerta cerrada. Para bien o para mal, nada entra ni sale, dijo Mara fríamente. Puede que alguien no quiera que entremos y nos esté esperando con una escopeta. En ese momento, un fuerte golpe hizo temblar la puerta, pillando por sorpresa a ambos, que dieron un paso atrás, alzando sus armas y apuntando a la puerta mientras esperaban a ver qué pasaba. Mara se acercó de nuevo a la puerta y volvió a probarla. Parecía lo suficientemente sólida como para resistir los embates de lo que fuera que había al otro lado. Bien, ¿qué hacemos? Preguntó Javier. Dejarlo solo por ahora, respondió Mara. La puerta aguantará hasta mañana e incluso más. Sigamos explorando el edificio. Ahí dentro no hay nada vivo. Ya no. Avanzaron por el rellano del primer piso y subieron lentamente las escaleras que daban hasta el segundo. Cada cierto tiempo se iluminaban debido a la luz de los relámpagos y que parecían no tener intención de parar. Al llegar al rellano, del segundo piso, quedó claro que allí tampoco encontrarían nada vivo. La puerta estaba destrozada y arrancada de su marco. Había diversas marcas de arañazos y golpes a ambos lados. Mara echó un vistazo rápido al interior de la vivienda. Estaba igualmente destrozada. Había muebles volcados. Restos de sangre seca por el suelo y las paredes. Y lo único que se escuchaba era el repiqueteo de la lluvia y el de los golpes de la puerta en la planta de abajo. Revisó rápidamente el piso, pero no encontró nada. ¿Habrían entrado los zombis? ¿O zagueadores? ¿O tal vez ambas cosas? Era difícil de saber. En los muebles había fotos enmarcadas. Otras se hallaban tiradas por el suelo. Seguramente alguna habría estado en la pared, pero ahora yacía con el cristal roto en el suelo. Mara estudió a las personas que había en la foto. Presentaban el aspecto de una familia. Feliz. ¿Sería el zombi que le había atacado a uno de ellos? Era difícil decirlo. El problema de acabar con los zombis era que quedaban irreconocibles, ya que ella no había sido una excepción. Tal vez era mejor así. No pensar que los zombis o los que habían matado fueron personas como ellos. Con unas vidas en su pasado. ¿Piénsas en si uno de ellos era el pobre desgraciado de abajo? Preguntó el padre Javier rompiendo el silencio. No pienses en ello. Sus almas aseguró que están descansando en paz en el cielo. Lo que hemos matado son simples cascarones. Como una foto. Una fotografía puede mostrarnos a una persona, claro. Pero no contiene lo que la hace persona. Con estos seres pasa lo mismo. Son una cruel broma de Lucifer. Mara miró al sacerdote con cierta curiosidad. Así que su dios no tiene nada que ver en todo esto. Se lava las manos. Hay días en que a mí tampoco me convence mi respuesta, claro. Pero en eso consiste la fe. Respondió Javier señalando el crucifijo que llevaba colgando al cuello. En conservar la esperanza de que todo tiene un propósito. Durante unos segundos Mara dudó en si contestar o no al sacerdote. Pero al final solo le hizo un gesto para que continuaran con la exploración. Se dirigieron hacia el tercer piso. Subieron las escaleras. Y de nuevo lentamente. Mara asomó la cabeza. El tercer piso estaba destruido. Tal vez por un pequeño incendio. Pero solo había quedado el suelo intacto. Y algunos pilares y paredes en pie. Mara miró al sacerdote. Preguntándole con la mirada si tenía alguna teoría. El padre Javier necó con la cabeza mientras ambos se mojaban bajo la lluvia. Mara aprovechó para mirar el exterior. Seguía sin ver demasiados zombies. Solo quedaban unos pocos en la calle. Y la lluvia no parecía molestarles. La chica decidió que ya era suficiente e indicó al sacerdote que volvieran a bajar. Todavía quedaba a registrar el sótano. Mientras pasaban por el primer piso Mara volvió a comprobar la puerta. No se fiaba nada de los zombies y no quería más sorpresas desagradables. La puerta continuaba resistiendo y no tenía aspecto de que fuera a acceder fácilmente. Eso no impedía al zombie de dentro seguir aporreando la puerta insacansablemente. Tratando de atravesarla y de dar caza a los que había al otro lado. Al fin llegaron a la escalera que conducía al sótano. Cuyo final no se veía a causa de la oscuridad. Mara no sentía muchas ganas de bajar. Mara tenía un mal presentimiento que se confirmó poco después. Al iluminar con las linternas los laterales de las escaleras. Las paredes estaban manchadas de sangre. Suspiró y miró al sacerdote. Este simplemente asintió con la cabeza. Ambos comenzaron a bajar las escaleras lentamente mientras el haz de luz de sus linternas bailaba de un lado a otro. Iban muy atentos por lo que pudieran encontrarse en la oscuridad. Poco a poco la luz comenzó a iluminar el final de las escaleras y les empezó a llegar un hedor horrible. A muerte y descomposición. Con cada paso que daban el hedor se volvía más fuerte y las ganas de avanzar más débiles. Además no podían ver el interior del sótano porque la escalera daba a una esquina de la pared. Mara trató de ignorar el fuerte olor y se giró en la entrada del sótano mientras lo iluminaba con la linterna. El espectáculo que descubrió era dantesco. Había un montón de cadáveres en diversos estados de descomposición. La mayoría con las cabezas destrozadas. Pero lo peor no eran los cadáveres en sí, sino a quién pertenecían. Varias familias se habían reunido allí tratando de huir de la batanza que debía de estar llevándose a cabo en las calles. Habían llevado consigo a sus hijos. A estos pertenecían los cuerpos más pequeños. Algunos todavía estaban abrazados a quien debían de ser su padre o su madre. A un costado había restos de provisiones, latas de comidas vacías y garrafas de agua. Mara deseaba saber lo que había ocurrido en ese maldito lugar. ¿Se habrían transformado? ¿Se habrían suicidado todos a la vez? ¿Alguien los había matado? ¡Santa madre de Dios! Dijo el padre Javier al asomarse a la habitación y descubrir el terrible espectáculo. A continuación se acercó a los cuerpos y comenzó a rezar en silencio. Mientras Mara trataba de dejar de pensar. Solo eran cuerpos vacíos. Se repetía una y otra vez tratando de quitarle hierba al asunto. El sacerdote hizo la señal de la cruz sobre cada uno de los cadáveres e indicó que había acabado. Mara se aseguró de que realmente no había ningún zombi ahí abajo y salió a paso rápido del sótano. Durante las siguientes horas, mientras la noche caía y seguía lloviendo fuera, no volvieron a dirigirse a la palabra. Cenaron en silencio y solo hablaron para decidir quién hacía la primera guardia. Mara tuvo pesadillas en las que veía con toda claridad el terrible espectáculo del sótano. La mañana amaneció sin nubes en el cielo al siguiente día. Corría una suave brisa y la lluvia había dejado un fresco olor a humedad. Mara se asomó con precaución a la calle. La población de zombis seguía siendo bastante pobre en comparación con la normal. Mientras el padre Javier preparaba su mochila para seguir con su viaje y con su labor en la ciudad, ella dejó varias marcas en las puertas del almacén y las cerró con llave cuando salieron. Luego, las dejó en uno de los buzones sin que el sacerdote se tira cuenta. El padre Javier le había pedido permiso a Mara para coger algunas cajas de cartuchos. Esta le indicó que podía coger las que quisiera, que no tenía motivo para pedírselo a ella. —Bueno, ¿y ahora qué hará? —le preguntó Mara al sacerdote. —Seguiré paseando por las calles y dando el descanso eterno a estos cuerpos sin alma —respondió él. —¿Y qué planes tienes tú, hija mía? —¿En serio puedes dejar de usar esa expresión, por favor? —le pidió Mara. —Me hace sentir incómoda. —Respecto a mis planes, exploraré un poco más la ciudad y luego seguiré mi camino. Voy improvisando sobre la marcha. En teoría tendría que estar en algún otro sitio. —Entonces podemos seguir nuestros caminos juntos durante un poco más —sugirió el sacerdote. —Pero antes me gustaría dar el descanso eterno al pobre cuerpo que hay en el piso superior. —Mara —dorsió el gesto. —No lo sé, Javier —respondió Mara indecisa. —No sabemos lo que hay detrás de esa puerta. Podríamos tener una familia entera, incluyendo niños. —Con más razón entonces, ¿no lo crees? —insistió el sacerdote. —No podemos dejarles vagar por el mundo de esa manera. —Es una crueldad. No es culpa suya lo que les ha pasado. —Pero ya no están vivos. Mara intentaba poner algo de razón en la cruzada del padre. —Además, no creo que puedan atravesar esa puerta o causar algún daño. El sacerdote parecía tener la idea clara y fija. —¿De verdad quieres correr el riesgo? —preguntó el padre Javier. —Mira, si no quieres acompañarme, está bien. Lo haré yo solo. Mara suspiró y murmuró por lo bajo. —De acuerdo, vamos antes de que me arrepienta de esta estúpida idea —dijo Mara mientras se dirigía hacia las escaleras. El padre Javier sonrió y subieron juntos. —Lo único que siento es no poder asegurarte que Dios nos protege para esta misión. —Pues qué bien —respondió Mara—, así que no es una misión sancionada por Dios. Creía que ustedes hablaban por él y esas cosas. —Habla de Urias, claro —dijo el sacerdote mientras comprobaba su escopeta. Decir que hablamos por Dios es una metáfora. Se supone que somos sus representantes en la Tierra. Sus mensajeros interpretamos las escrituras y sus lecciones. Pero solo somos humanos. Y algunos no se dan cuenta de ello. Y eso los lleva a cometer errores. Mara comprobó su fusil de asalto y su pistola. Y ambos se prepararon para atravesar la puerta del piso en el que se encontraban los zombies. Una vez acabada la labor de fe, tal y como lo llamó Mara, ambos se pusieron en marcha de nuevo. El sacerdote parecía estar animado. Seguramente llevaba mucho tiempo solo y sin hablar con nadie. Bueno, tampoco es que ella tuviera mucha prisa. No había descubierto nada útil sobre el espía que buscaba y no parecía que fuera a hacerlo. Durante las siguientes horas, Mara observó cómo el sacerdote cumplía con lo que él consideraba su deber. Y sistemáticamente disparaba su escopeta sobre cada zombie que veía por las calles. Sin importarle el llamar la atención de todos cuantos pudiera a ver a los alrededores. Se notaba que tenía experiencia y que llevaba haciendo eso mucho tiempo. La labor era tediosa, aunque no carente de peligros. A pesar de que los pocos zombies que quedaban por las calles eran los considerados más lentos. No obstante, si los subestimabas, te encontrabas con sus dientes en tu cuello. O con sus manos agarrándote de la pierna y tirándote al suelo. Además, el sacerdote insistía en entrar en los edificios y locales para limpiarlos. Mara se opuso al principio a la simple idea de entrar en cualquier construcción, solo para matar zombies. Pero la cabezonería de Javier le obligó a acompañarle en su labor de limpieza. El problema real era que Mara había bajado sus defensas y los zombies de los locales eran más difíciles porque normalmente tenían más sitios para esconderse y no estaban tan desprotegidos como los de la calle. Seguramente el único motivo por el que seguían allá adentro era que no sabían cómo salir. Durante uno de los descansos, Mara no pudo evitar preguntar al sacerdote una duda que le corruía desde que la había visto en acción. ¿Todos los sacerdotes son como usted? Preguntó Mara. Me temo que no, dijo sonriendo el padre Javier. Pero... creo que soy una excepción. Por lo que sea, hay para todos los gustos. Algunos se escondieron en sus iglesias con sus peligreses y seguramente murieron allá adentro. Otros simplemente huyeron dejando su puesto y a su rebaño. Los hay que creen que esto es una señal divina. El principio del apocalipsis y que debemos prepararnos para lo peor. Los hay que incluso consideran estas criaturas como criaturas celestiales y las adoran. Creen que son enviados de Dios porque han resucitado y solo la mano de Dios podría llevar a cabo semejante milagro. O también los consideran ángeles. Mara no se podía creer lo que estaba escuchando. Ángeles. Enviados celestiales. Hay que estar muy loco para creer cosas así. Bueno, la religión es... El sacerdote hizo una pausa. Muy confusa. Está llena de interpretaciones. Los hay que se fabrican a sus hijos para ver si eso aplaca la ira de Dios. Los que matan es su rebaño para darles la salvación eterna. O los que simplemente son humanos y valoran más su vida que la de los demás. Haz de tener en cuenta que el clero, o cualquier persona de la religión que quieras, sigue siendo humano. No tenemos todas las respuestas. Y a veces las interpretaciones pueden ser arbitrarias. Hay gente que ha aprovechado esta tragedia en beneficio propio. Incluso dentro de la iglesia misma. Y me temo que si alguna vez la humanidad logra vencer y salir adelante, habrá gente que aprovechará la ocasión en beneficio propio. Mara estaba sorprendida. Por las explicaciones del sacerdote. Le parecía increíble lo que había contado. Sabía que existía gente abriciosa y cruel a lo largo de los meses. Lo había comprobado, claro. Dispuesta a hacer lo que fuera para sobrevivir a costa de los demás. Gente egoísta. Pero esa gente que debían dedicar la vida a sus peligreses, ¿cómo podían ser capaces? Habían hecho un junamento. Después del descanso, continuaron con la limpieza de la ciudad. Mientras caminaban de un lado para otro, siguiendo un patrón de búsqueda básico, llegaron a una rotonda de tres carriles que estaba invadida por autos accidentados. Tanto en los carriles como en la parte central de la misma. Mara y el sacerdote se dirigieron al centro de la rotonda y miraron dentro de los autos destrozados, pero no había ningún zombie. De pronto, un escalofrío recorrió la espalda de Mara y se detuvo en seco. Indicó al sacerdote que se quedara donde estaba. ¿Qué sucede? ¿Un zombie? Preguntó algo extrañado al padre Javier ante el comportamiento de su acompañante. Mara negó con la cabeza. No sabía qué era exactamente. Miró a su alrededor buscando el origen de su presentimiento. Su cerebro habría captado algo que ella no sabía interpretar. El padre Javier también miró a su alrededor con curiosidad, pero no vio nada en las calles adyacentes. Volvió a mirar a la chica, esperando encontrar una respuesta. Hay algo extraño, dijo Mara casi en un murmullo. No sé qué es exactamente, pero hay algo que falla aquí. Guardó silencio mientras trataba de interpretar que él estaba adiciendo su cerebro. Durante el siguiente minuto se quedó quieta, mirando a su alrededor, escuchando los ruidos de las calles. Sin embargo, no vio nada extraño. —Dígame, Javier —dijo Mara al sacerdote—, ¿qué ve y qué escucha? El padre Javier miró a su alrededor y se encogió de hombros. —Bueno, no veo nada fuera de lo normal. Tampoco escucho nada extraño —respondió él. Mara le indicó que se agachara detrás de un auto y, a la vez, que ella hacía lo mismo. Miraban a su alrededor. —Por todas partes. —¿Una buscada? Observó los tejados, pero no detectó nada. —Exacto, eso es lo extraño —respondió Mara finalmente. —Una cosa es que apenas encontré a bonsombis. —¿Pero cuántos hay en las calles adyacentes? —Ninguno. —Ni tampoco se les escucha. —Es como si los hubieran silenciado. —Bueno, pero eso es bueno, ¿no? —preguntó inocentemente el sacerdote. —No lo sé. —¿Quién haría algo así en secreto? —Alguien que no quiere ser encontrado. Mara tampoco tenía claro del todo por qué se comportaba así. Fue entonces cuando escucharon una voz que no les era familiar. —No esperaba menos de alguien que ha eliminado un miembro de mi equipo. —¿Se va a rendir sin resistencia o tendremos que ir a matarla? —Le prometo que su muerte será rápida e indolora si se rinde. —Si no lo hace, bueno, lo único que le puedo asegurar es que no se convertirá en un zombi. —El padre Javier miró con cara apenada a Mara, que se encontraba a su lado cobijada detrás de un auto abandonado. —Lo siento. —Creo que me buscan a mí —dijo finalmente a modo de disculpa. —¿Quién quiere matarlo? —preguntó algo sorprendida. —Es un simple sacerdote, ¿o no? —Digamos que la Santa Sede y yo no nos despedimos de un modo amistoso —respondió él. —Y creo que decidieron que era demasiado peligroso para dejarme suelto. —Creo que tengo información que les resultaría molesta si se hiciera pública. —Vaya con la iglesia —dijo Mara. —Desalogo que parece un grupo peligroso. —¿Seguro que usted forma parte de él? —Créeme, no todo el mundo es así —respondió el sacerdote a modo de disculpa. —Además, te recuerdo que al final somos simples hombres, con nuestras carencias y defectos. —Supongo que tendremos que luchar —señaló Mara mientras comprobaba sus armas y miraba por encima de su hombro hacia la voz o hacia donde creía que estaba la fuente. Al principio no les vio, pero moviendo un poco el retrovisor. Descubrió a tres hombres en mitad de la calle que parecían estar esperándolos. Todos iban protegidos con chalecos antibalas, armas pesadas y se comportaban de un modo profesional. Se preguntó si habría alguno más en las azoteas. Al mirar, no había visto a nadie, pero tampoco les había visto a ellos antes de que aparecieran. Lo que más le molestaba era no entender cómo había sabido que aquello era una trampa. Un sexto sentido. No era la primera vez que había tenido la sensación de que algo iba muy mal. Pero ¿de dónde salía? Nadie le había sabido responder, y segundó que era simple suerte. Su cerebro trabajaba más rápido que su cuerpo. Centró de nuevo su atención en el sacerdote, que no había mirado sus armas, ni las había comprobado. —Debería prepararse, Javier. —Esa gente parece profesional, y saben lo que hacen. —No te equivocas —le corrigió el sacerdote. —No pienso dejar que se derrame sangre. —Me entregaré. —No vamos a luchar. Mara no salió de eso asombro, tras escuchar aquellas palabras. —¿Cómo que se entregará? —Seguramente lo matarán —señaló. Mara estaba irritada. —No quiero tener las manos manchadas de sangre —respondió mientras se preparaba para ponerse en pie. —Y si es lo que Dios quiere, que así sea. No tengo miedo a morir. —Pero si yo la he acompañado toda la mañana mientras volaba la cabeza a los no muertos —protestó la chica. —No es lo mismo. Esas cosas ya están muertas. No puedo quitarle la vida a otro ser humano vivo. Dicho esto, el padre Javier se puso en pie con las manos en alto. —De acuerdo, voy a entregarme. Solo les pido que dejen marchar a mi compañera. No tiene nada que ver con esto. —¿Y quién carajo es usted? —preguntó desde lo lejos el que parecía ser el jefe. —Soy el padre Javier —respondió el sacerdote algo confuso. —Creo que me están buscando a mí. —No diga tonterías. —No tenemos negocios con la iglesia —respondió la voz. —Queremos a su compañera de viaje. —¡Y sin más retrasos! El padre Javier se volvió a cachar al lado de Mara, que no podía ocultar su sorpresa. —Vaya, esto sí que es una sorpresa —dijo el sacerdote dirigiéndose a su temporal compañera de viaje. —¿Qué has hecho tú para que te tomen con tanta consideración y que vengan profesionales a casarte? ¿A quién has molestado tanto? —Digamos que— Mara hizo una pausa. —En realidad es solo una sospecha. —Resulta que hace tiempo el grupo con el que iba descubrió que un recién llegado era un espía. —No lo matamos, pero murió a manos de un zombie cuando trataba de escapar. Desde entonces he estado desandando nuestros pasos y tratando de descubrir de dónde había salido el espía. —Supongo que su grupo ha creído que lo había matado yo, aunque no sé cómo lo ha descubierto. —Quemamos el cuerpo. Tampoco entiendo cómo sabían que yo estaría en esta zona. —Bueno, matar a su compañero podría ser una buena causa —respondió el sacerdote pensativo. —Aunque no lo tengo del todo claro. —¿Tomarse tantas molestias para vengar a un compañero caído? —Yo tampoco me lo explico —dijo Mara confusa. —Nadie sabía lo que había pasado salvo los de mi grupo, y si ellos lo saben implicaría que había otro espía en mi grupo. —Pero, ¿se ha fijado que no había ningún zombie en esta zona? —La han limpiado para emboscarme y no tener que preocuparse por ellos. —Todo esto realmente es muy extraño. —¿Cómo podrían saberlo, el que estuvieras aquí? —Entonces miró de forma sospechosa al padre Javier. —Mira, entiendo tus sospechas. —De verdad —respondió el sacerdote. —Pero te doy mi palabra. Si sirve de algo, de que no tengo nada que ver con esto. Mara observó al sacerdote durante unos segundos. Lo cierto es que le había salvado la vida el día anterior, y podría haberla matado durante la noche. —¿Podrían haberte colocado un localizador, tal vez? —preguntó el padre Javier. —¿Un localizador? —preguntó Mara sin saber de qué estaba hablando el sacerdote. —Sí, ya sabes. Un aparato para poder seguir tus movimientos a distancia —respondió el sacerdote. —¿Y qué forma tiene? —siguió preguntando ella. —Bueno, pueden tener muchas formas. Un botón, una cajetilla de cigarros, o no sé. —¿Un teléfono por satélite? —preguntó Mara tentativamente. —Bueno, creo que esos cacharros tienen un localizador por defecto —respondió el sacerdote. —Recogí el teléfono por satélite que tenía el espía, pero no funcionaba. —Requiere un código que no sabíamos. —Pues me parece que ha sido eso lo que les ha guiado hasta ti —señaló el sacerdote. —¿Qué harás ahora? —Convencerles para que lo dejen marchar vivo, y a partir de ahí improvisaré sobre la marcha —respondió sonriendo Mara. Mara observó cómo el padre Javier se alejaba calle abajo después de que sus perseguidores lo dejaran marchar. Al menos había quitado un problema de encima. Ahora solo tenía que salir viva de aquel escenario. Comprobó el cargador de su fusil de asalto. Estaba lleno, aunque no sabía si tendría tiempo suficiente para vaciarlo. Veía a tres personas a través del retrovisor del auto, detrás del que estaba. Pero seguro que debían de haber más, escondidos, esperando a que hiciera algo o a que su jefe les diera la orden. Con el rabillo del ojo vio moverse algo por detrás de un auto a unos quince metros de ella. Tomó la pistola y disparó contra el parabrisas que estalló en mil pedazos, repartiéndose por todas partes. Alguien salió de detrás corriendo buscando otro refugio. —Al menos me podría dar unos minutos para elegir, ¿no cree? No todos los días ha de escoger cómo va a morir uno. A través del retrovisor vio sonreír al que parecía el jefe. —Aunque no tengo prisa, tampoco me gustaría quedarme aquí a esperar a que vuelvan los zombies. —Así que usted es el responsable de que se haya vaciado la ciudad, ¿eh? —señaló Mara. —Me temo que no. He de reconocer que fue una agradable sorpresa ver que apenas habían zombies en la ciudad. Y los pocos que había por la zona no eran peligrosos. —Bueno, ¿cómo va a ser? —Un minuto, no tenga prisa. ¿No sería tan amable de decirme por qué me quieren ver muerta? Lo cierto es que no le apetecía morir ahí. Todavía tenía cosas que hacer. Como recordar quién había sido en su vida anterior. A lo mejor el cazador era tan amable de informar a su presa. —Me temo que no puedo darles información. Solo le puedo decir que ha enfadado a la gente equivocada. —Pues qué bien —dijo para sí misma Mara. Que no se veía con muchas posibilidades. Salvo salir disparando y rezar para que las balas no le dieran. Podía usar los autos como refugio. Ir pasando de uno a otro, pero lo peligroso estaba en el camino entre ellos. Porque estaría a tiro. Y también estaban los francotiradores. Seguro que había gente en los tejados apuntándola y esperando a que asomara la cabeza. Respiró hondo. Solo le quedaba una opción. Si quería tener alguna posibilidad. Amartilló el fusil. Comprobó que había una bala en la recámara. Y le quitó el seguro al arma poniendo el selector de disparo en tiro a tiro. Se tumbó en el suelo. Giró sobre sí misma quedando entre dos autos tumbada en el suelo. Apuntó. Y comenzó a disparar. Las primeras balas encontraron su objetivo. La cabeza y el pecho del jefe. Este se derrumbó sin emitir sonido alguno. El jefe llevaba su casco en la mano. Y eso le había costado caro. Volvió a disparar un par de veces a sus compañeros aturdidos. Pero no tuvo tanta suerte. Y les acertó en el pecho. Aunque cayeron tan solo. Se quedarían sin aire. Porque llevaban chaleco antipalas. Rodó sobre sí misma. Y se situó detrás de otro auto justo a tiempo. Un segundo después la zona en la que había estado se llenó de balas. Enseguida los tiradores modificaron su blanco. Y comenzaron a disparar contra el auto que cobijaba a Mara. Esta miró a través de otro retrovisor. Los soldados heridos en el pecho volvían a unirse a sus compañeros. Y disparaban contra ella. Había confiado en tener un par de minutos de ventaja al matar a su jefe. Pero parecía que no había tenido suerte. Y sus contrincantes eran disciplinados a pesar de no tener a alguien que les diera órdenes. Pensó en su siguiente movimiento. Necesitaba otra distracción. Se agachó para poder observar la situación desde abajo del auto. Disparó un par de veces a los enemigos que veía. Trataban de rodearla moviéndose por lados de las calles. No les podía dar en partes vitales. Pero sí en las piernas. Y por ahora eso bastaría para pararles temporalmente. Y hacer que tuvieran que pensarla dos veces. Dos más cayeron. Miró a su alrededor. Entre ella y su atacante. Varios autos tanto aparcados como parados en medio de la calle. Buscó uno volcado y disparó contra el depósito de gasolina. Un par de disparos y la gasolina que había en el depósito comenzó a caer sobre el asfalto. Otro par de disparos. Y el suelo. Provocado por una chispa. Se llenó de llamas. Gracias al combustible. El depósito no tardó en explotar y lanzar sus mortales trozos por todas partes. Además. Fruto del fuego y de la temperatura alcanzada. Comenzó a formarse una humeradea. Mar aprovechó ese movimiento. Para salir de su refugio y comenzar a correr hacia una de las calles que había detrás de ella. Las balas comenzaron a razonar y esta vez fueron acompañadas por explosiones. Parecía que se habían convencido de que no era un juego y comenzaban a usar el lanzagranadas. Para poder matarla finalmente. Por suerte ella ya no se encontraba en el lugar. Que estaba recibiendo los impactos. Notó un fuerte dolor en el costado. ¿Le habrían dado? Movió la mano a la zona dolorida. Y vio que la tenía manchada de sangre. ¿Cuándo la habían alcanzado? No había notado el impacto. Entonces recordó que era donde tenía la herida que se había hecho en el almacén. Los puntos se habían abierto. Respiró tranquila mientras corría y en ese momento notó un fuerte dolor en el brazo. Ahora sí. Una bala la había alcanzado. Al principio fue como un pinchazo. Una aguja clavada en el brazo. Pero luego ese pinchazo comenzó a quemar y por el agujero formado empezó a brotar mucha sangre. Un segundo pinchazo. Un segundo impacto. Ahora en el muslo. Eso hizo que se parara en seco y cayera al suelo. Durante unos segundos se quedó ahí quieta. Como si estuviera en shock. Pero enseguida recuperó la compostura. Y buscó refugio en el quisi de un portal. Justo a tiempo. Porque un par de balas alcanzaron el lugar en el que había estado unos segundos antes. Lo primero era lo primero. Se tragó el dolor con el brazo. Y buscó con la mirada al tirador. O tal vez tiradores. En una azotea cercana vio a alguien disparándole directamente. Apuntó con su fusil y disparó un par de veces. No consiguió darle pero... Sí que se agachara. Y le permitiría buscar refugio. Tuvo unos segundos. Sacó rápidamente el botiquín de su mochila mientras se escondía dentro del portal. Tener un brazo herido no ayudaba precisamente. Y el dolor de las heridas tampoco. Sacó una jeringuilla y se la inyectó. El dolor fue cesando poco a poco. Gracias a Dios por las drogas. Pensó sonriendo y recordando al padre Javier. Luego sacó unas cuantas gasas para tratar de parar la hemorragia que tenía. Miró rápidamente para comprobar que el tirador seguía escondido. Apuntó con su rifle y esperó unos segundos. Al verle aparecer disparó de nuevo y acabó con él. Un problema menos. Pero quedaban sus compañeros que seguramente estarían ahora planeando cómo tomarla. Utilizó ese tiempo para coger el frasco de alcohol que llevaban al botiquín. Y comenzó a rociar el líquido por sus heridas. El dolor a pesar de las drogas era intensísimo. Escocia de una manera increíble. Pero al menos consiguió que las heridas estuvieran limpias antes de aplicarlas directamente a las gasas y sujetarlas con esparadrapo. No tenía tiempo para preocuparse por la bala que se le había quedado en el muslo. La del brazo había entrado y salido. Pero la otra, a saber dónde estaría. Y eso la hacía peligrosa. Miró al interior del edificio en el que se había refugiado. ¿Acaso habría zombies? Sus cazadores habían dicho que la zona ya estaba limpia. Pero se referían solo a las calles o también a los edificios. Claramente tenían gente en las azoteas, pero tampoco es que le quedaran muchas opciones. Miró de nuevo a la calle. El humo formado por el auto empezaba a desaparecer y podía haber movimientos en ella. Pero nada claro a lo que poder disparar. Seguramente sabían dónde estaba. Y no podían salir corriendo por la herida de la pierna. Cuando menos, la usara mejor. No le quedaba más remedio. Lleva a dirigirse a ese edificio y tratar de sobrevivir. La luz que entraba por el portal del edificio iluminaba todo el zaguán. Al menos no la sorprendería ningún zombie en la oscuridad. O eso esperaba. ¿Pero dónde podía ir? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿Tal vez buscar una salida? Siempre podía salir volando por el hueco de las escaleras, pero le cansaba tanto volar. ¿Volar? ¿Qué demonios? Mara sacudió la cabeza. Que comenzaba a jugarle mal las pasadas. No tenía mucho tiempo. Decidió subir por las escaleras usando solo la pierna sana. Fue dando saltos entre escalón y escalón y apoyando el brazo en la barandilla. Llegó al primer piso. Había dos puertas rotas. Seguramente eso había sido cosa de sus enemigos. Realmente habían asegurado la zona porque parecía haber sido abiertas con el uso de la fuerza. ¿Debía preparar aquí la emboscada? De alguna manera sabía que sus perseguidores revisarían todo el edificio. Y que los primeros pisos los revisarían con más cuidado mientras que los últimos lo harían con más tensión. ¿Qué podía hacer? Mientras debatía que hacer comenzó a pensar en lo bien que le sentaría una ducha. Seguramente en alguna de esas casas habría una ducha o una bañera. Una bañera. Un baño de espuma. Con burbujas y sales. Definitivamente eso era lo que tenía que hacer. Relajarse en la bañera y pensar en su problema mientras chapoteaba en el agua. Un ruido en la parte de abajo le hizo salir de sus ensoñaciones. Y se dio cuenta de que su cabeza se había vuelto a ir a otra parte. Tenía que concentrarse. Entró en uno de los pisos todo lo decidida que le permitió su pierna herida. Y trató de no hacer ruido. Miró con curiosidad el rastro de sangre que iba dejando y pensó aliviada que así encontraría la salida y no podría perderse si decidía volver a salir. De esa manera sabría dónde estaría la puerta. Vaya, qué suerte había tenido de ir sangrando. Entró en lo que una vez fue un salón. Estaba bastante destrozado. La cristalera estaba abierta. Y las hojas de los árboles y el agua de la lluvia habían dejado todo en un estado lamentable. Seguro que algún animal vivía ahí. Observó con atención una jaula que había al lado de la cristalería. Se acercó a ella. Qué mala gente debía ser la que vivía en casa. Habían dejado sin comida al pobre pájaro. Seguramente estaba durmiendo. Qué plácidamente lo hacía. Tal vez debería seguir su ejemplo, buscar el dormitorio y dormir un rato. Seguro que cuando se levantara se encontraría mejor. Escuchó ruidos en la entrada del piso. Saqueadores. Seguro que buscaban sus tesoros. O su cama. Debía defenderse. Vaya, qué suerte. Tenía un arma. Comenzó a disparar contra el origen de los ruidos. Repetidamente. Así aprenderían los saqueadores a meterse en casas ajenas. El fusil dejó de disparar. Debía de estar cansado. Como ella. Decidió que los saqueadores no eran importantes y se tiró sobre su afa cerrando los ojos. Seguro que todo se arreglaría mágicamente. Lo cierto es que esperar a que un cuerpo se convierta en zombie es aburrido. Es una pérdida de tiempo. La verdad es que la conversión podría ser inmediata, pero... Nah. Se tienen que hacer derrogar como si fueran importantes. Bueno, de todas maneras, tampoco tengo prisa. Me pregunto si mi experimento habrá funcionado. ¿Se convertirá en un zombie? ¿O seguirá muerto? Ah, la ciencia llena de tantas incógnitas. Ahora que lo pienso, ni siquiera me presenté. Pobre hombre. Su nombre no pasará a la historia. Tendría que ser menos mal educado. Claro que contigo tampoco fui muy educado, ¿verdad, Eva? De acuerdo. Ya sé que seguramente ese no es tu nombre, pero no soy adivino. Y la gente hoy en día no lleva carnets de conducir o documentos que los identifiquen. Salvo que seas un soldado. Maldita sea, tenía que ser un mercenario de los que no quieren ser identificados. Bueno, está bien empleado. El mundo no sabrá sobre su contribución a la ciencia. No hay nada que odie más que a los mercenarios. A los soldados puedo entenderlos. Tienen un fin. Un cometido. Pero los mercenarios... Venderse al mejor postor en verdad es repugnante. ¿Qué tenemos aquí? Una radio. Parece que tienes amigos y que te están buscando, ¿eh? A ver qué traen entre manos. ¿Una casa? ¿En serio? ¿Todo esto por una persona? Debe de ser una persona bastante interesante, ¿no? Y parece que no estoy lejos del lugar donde la esperan. Bueno, espero que no te importe que te deje un rato. Al fin y al cabo, no es como para que te fueras a levantar e irte, ¿eh? Al menos no en las próximas horas. Guau, vaya carnicería. Han dejado heridos. Lo dicho, los mercenarios son unos bárbaros. Ni siquiera se preocupan de sus compañeros caídos. ¿Debería acabar con su miseria? Al fin y al cabo, se lo han buscado. Bueno, ahora que lo pienso, deben de ser ellos los culpables de que no tenga zombies para experimentar. Merecen morir. A ver por quién empiezo. Aunque la verdad, seguro que tienen compañeros sanos que sí serán un reto. Bueno, no me entretendré con ustedes. Sus compañeros me están esperando. Lástima que no pueda probar con ustedes mi teoría. En fin. Otro día será. Vaya, vaya. Parece que el pajarito tiene garras. Uno, dos, tres... Muertos. ¡Qué buena persona! Ha dejado algo para mí. Perdón, ¿me podría ayudar? Creo que me he perdido. Estoy buscando unos mercenarios muy malos para matarlos. No, no. Tampoco hace falta ser tan mal educado. Entiendo que se ponga nervioso porque vaya a morir. Pero no es culpa mía, ¿sabe? Yo no escogí ser un sucio y asqueroso mercenario que vende sus servicios al mejor postor. Vamos, hombre. Pero no me lo ponga tan fácil. Entiendo que siendo un mercenario se haya excitado, pero míreme a mí, que soy un simple médico. Venga. Un pequeño esfuerzo. Que si no, esto es muy aburrido. ¿A esto le llaman mercenario? En mis días a la gente así los usábamos para limpiar letrinas. Por favor. Bueno. A ver qué querían casar. Hola. ¿Hay alguien ahí? Vengo en son de paz. Larga vida y prosperidad. ¿Qué tenemos aquí? Una bella durmiente, ¿eh? Fascinante. Capítulo 10 El final del principio. Parte 2 Henry estaba tomando el desayuno con el general. Esta había regresado hacia unas horas de uno de sus viajes y le estaban poniendo al día, incluyendo el episodio de los helicópteros fantasmas. Nunca había oído hablar de helicópteros invisibles al radar, dijo el general mientras bebía un vaso de zumo. Cuando le comenté con Gerald, propuse una teoría algo incoherente, señaló Henry. Proponía que nuestros sistemas estaban siendo infectados por un virus que hacía que el radar ignorara las señales emitidas por los helicópteros. ¿Un virus? ¿Cómo la gripe? Preguntó el general escéptico. Poco dado desde siempre a la informática. ¿Los ordenadores se pueden enfermar? La próxima vez... ¿Qué será? ¿Ordenadores zombies? Bueno, esa era una teoría, o que estaban emitiendo una señal que hacía que el ordenador creyera que ahí no había nada, añadió Henry. No sé cuál es más descabellada, pero la cuestión es que no pudimos detectar esos helicópteros. ¿Y qué sabemos de los mismos? El general preguntaba entre bocado y bocado. Transporte de tropas y escoltas, respondió Henry. Henry. Por lo que sabemos, siguen en las inmediaciones de la ciudad. Nadie los ha visto regresar aún. Claro que podría ser que hubieran vuelto por otro camino. ¿Qué me dices de su misión? No lo sabemos, respondió Henry. Desde recoger a un contacto hasta recolectar especímenes, una misión de entrenamiento, no hay manera de saberlo. No teníamos gente en la zona, por lo que... Bueno, es difícil discernir qué es lo que querían. Nadie los vio desaparecer. ¿Y no hay nada que los canales oficiales hayan recolectado? Hemos preguntado, pero nadie sabe nada. Son fantasmas, literalmente, respondió Henry, quedándose en silencio. El general continuaba devorando su desayuno cuando un soldado apareció corriendo y se cuadró de forma acelerada. ¡Zombis, general! El general miró a Henry, que estaba tan perdido como el militar. ¿A qué se debía de estar refiriendo? A lo mejor se acababa de enterar que el mundo se había ido al garete. Los zombies vienen hacia la base, general, insistió el soldado, ante la pasibilidad aparente de quienes tenía enfrente. ¡Son miles! Henry y el general llegaron corriendo al centro neurálgico de la base. Por el camino, el soldado les había puesto al corriente. Al parecer, varios miles de zombies habían salido de la ciudad y se dirigían directo hacia la base, avanzando lentamente pero sin descanso. ¡Informe! Ordenó el general nada más entrar en la sala. Nuestros exploradores avanzados los han detectado hace poco. Calculan que son varios de miles, tal vez decenas de miles, informó otro soldado. Si siguen este paso, llegarán al caer la noche. El general recogió un papel que le acababan de pasar con las últimas cifras y datos sobre dónde estaban los zombies. ¿Y por qué vienen así aquí? ¿Por qué precisamente ahora? Preguntó el general recordando los misteriosos helicópteros. No lo sabemos todavía. Las informaciones son poco precisas. Nuestros exploradores tampoco pueden transmitir, a riesgo de ser descubiertos. El general dirigió su mirada hacia una pantalla con un mapa de la zona y lo estudió durante varios minutos. Luego miró el reloj. Si no se detienen y se desvían, los tendremos en nuestra puerta principal. El general se quedó pensativo. ¿Cuánto tiempo para poner los tanqueros a punto? Traerlos hasta esta localización y desplegarlos. Uno de los soldados negó con la cabeza. No lo suficiente, general. Maldita sea. Bueno, da igual. Intentaremos aguantar. Dijo el general. Ordena a los tanques que se preparen y se pongan en marcha a la máxima velocidad. E indique nuestra situación a nuestros amigos. A ver si pueden prestarnos ayuda aérea. Otro soldado le pasó un papel al general, que lo leyó rápidamente y en silencio. Y además el parte meteorológico no es precisamente bueno. Bueno, tal vez eso sea beneficioso, ¿no? Señaló Henry. Esas criaturas no se caracterizan principalmente por su movilidad. Con la tormenta encima tal vez se paren o se desvíen y ganemos tiempo. El general asintió. Esperemos que tengas razón. Mientras tanto, debemos prepararnos para lo peor. Que la gente vuelva a los campos y se refugie. Hemos de prepararnos para un asedio. Nada más salir del edificio principal, Henry vio como las primeras gotas comenzaban a caer sobre el suelo. Eso haría más fácil reunir a la gente que estuviera fuera de la base. Porque con la lluvia serían más reacios a seguir a la intemperia. El problema sería la gente que a pesar del agua quisiera seguir afuera. Había gente para todos los gustos. Encontró a Sam. Una de las personas que había llegado originalmente a la base con él. Y le dio las malas noticias. El general situará a sus hombres. Le informó. Debemos reunir a los grupos y familias y ponerlas a salvo en alguno de los almacenes. Preferiblemente en un primer piso o en el tejado cuando deje de llovara. Y hay que recoger víveres también. Henry vio que el general salía del edificio principal acompañado de varios militares y comenzaba a señalar varios edificios. Quiero ametralladoras preparadas en esas azoteas. Y soldados en las ventanas de los primeros pisos. Ordenaba señalando los edificios más cercanos a la entrada principal. Monten los morteros en esos. Que se ven más lejanos. Y que alguien compruebe si la verga sigue pudiéndose... Electrificar. ¿De acuerdo? Al mencionar lo de la verga, Henry recordó algo y se acercó al general mientras indicaba a Sam que fuera haciendo. Señor, me temo que tendrán que olvidarlo de la verga, dijo al estar a la altura del general. Este le miró inquisitivamente. La electricidad está regulada para dar sustos, no para matar. Si alguien se apoya en la verga, sufrirá un calambrazo molesto. Y me temo que eso no servirá contra nada para los zombies. Maldita sea. Contaba con que eso se deshiciera de unos cuantos, dijo fastidiado el general. Tú eres ingeniero. No puedes arreglarlo. Lloviendo, ni de broma. La electricidad no es algo con lo que se pueda jugar. General, estudiaré el mecanismo y haré cálculos, pero... Si no deja de llover... Voy a tener que ordenar que si no hay buenas noticias, nadie hable conmigo. Dijo molesto el general. Luego se giró hacia uno de los soldados que le acompañaban. Comproben que la puerta principal está preparada para ser cerrada cuando avistemos al enemigo. Al menos esta vez sabemos contra qué nos enfrentamos y tenemos munición de sobra. Un soldado salió corriendo del edificio en dirección al grupo que estaba reunido. Señor, los últimos informes sitúan la cifra de zombies en decenas de miles. Parece que todos los de la ciudad cercana vienen hacia aquí. Cuando acabó la frase, un trueno retumbó en la distancia como premonición de lo que podría pasar. A ver si los rayos caen sobre esa masa y los quema a todos, dijo el general estudiando el cielo completamente tapado. Donald Brown estaba extasiado. El plan estaba funcionando a las mil maravillas. Mucho mejor incluso de lo que se esperaba. Parecía que de alguna forma unos zombies arrastraban a otros de manera que la marea de muertos vivientes iba creciendo a medida que los hacía salir de la ciudad. Se había tenido que coordinar con un par de compañeros, ya que para estar a salvo dirigían los helicópteros desde las azoteas de los edificios. Y mientras bajaban y corrían a otro edificio tenían que ser revelados. Algunos y otros tomaban el mando. Lo que así acababan con dos pájaros de un tiro. Por un lado, vaciaban la ciudad de zombies y así podrían volver a ella. Y por otro, obligaban a los militares a cumplir con su obligación y acabar con esos monstruos en vez de cobijarse detrás de sus verjas y dejar que otros hicieran su trabajo. Aunque un poco reticentes al principio, al final habían comenzado a ayudarlo. Pero al ver que el plan funcionaba y los zombies abandonaban las calles en dirección a las afueras de la ciudad, se habían ido alegrando también sin pensar en las personas a las que iban a lanzar los no muertos. Una vez fuera de la ciudad, el asunto se había complicado porque al ser un espacio abierto había zombies por todas partes. Y era complicado no llamar su atención. Debían ir con sumo cuidado. Por suerte, no tuvo problemas. Al menos hasta que comenzaron a caer las primeras gotas. Durante la mañana, el cielo se había ido nublando. Y al día, se había oscurecido. Luego, había comenzado el viento. Rachas que se arandeaban de un lado para otro, los pequeños helicópteros de manera que se hacían muy difícil manejarlos. Habían perdido uno que se estrelló contra el tronco de un árbol. Y otro que se había quedado entre las ramas. Pero esperaban poder recuperarlo cuando la marea de zombies pasara de largo. Sin embargo, la lluvia había ido empeorando desde el punto al no poder ver a dos metros delante de ellos. No podían hacer nada más que esperar que la tormenta pasara y rezar para que los zombies no se movieran demasiado. Donald Brown miraba el cielo mientras retumbaba un trueno en la lejanía. Con suerte, la tormenta hará nuestro trabajo y un rayo fulminará a ese maldito negro orgulloso. La tormenta había durado toda la noche y el suelo se había embarrado. Donald miró la inmensa masa de zombies desde la proyección de la lejanía. Parecía perderse en el horizonte. Había conseguido recuperar el helicóptero del árbol y ahora se estaban preparando para ponerlos en el aire y reanudar la marcha. Los zombies habían desperdigado durante la tormenta y ahora tendrían que usar varios helicópteros a la vez solo para intentar agruparlos. Parecía muy peligroso. Estando tan dispersos, tratar de obligarlos a moverse hacia adelante y el terreno ablandado no ayudaba precisamente a que los zombies se movieran rápidamente. Con lo que estos, que ya de por sí caminaban lento y mal, ahora incluso se caían y resbalaban y eran pisoteados por otros zombies que también se desplomaban encima de los ya caídos. Afortunadamente, cada vez que se formaba un grupo numeroso de zombies caídos, el resto comenzaba a esquivarlos como si se encontraran con un muro. Y con el tiempo, los zombies caídos recuperaban la verticalidad, a excepción de los que estaban muy abajo. Que tenían huesos destrozados por las pisadas y el peso soportado o algún miembro desprendido. La procesión se había vuelto más lenta debido a esto. A mediodía, después de muchos intentos y mucha paciencia, habían conseguido reunir a los zombies más dispersos y los habían vuelto a agrupar. El suelo se había ido secando y ahora los zombies no perdían el equilibrio tan fácilmente. Donald sonrió al ver que la marcha zombie iba viento en popa y sin problemas. El sol brillaba en lo alto. No había más nubes que amenazaran con descargar agua. Y el único viento que había era una ligera brisa. Ahora solo quedaba tener paciencia y guiar al rebaño hasta su objetivo. Paciencia. Pero solo imaginando la cara de los militares al descubrir su base asediada por esos monstruos, no podía evitar sonreír. Porque eso significaba el principio de su fin. Gracias. 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 Gracias.